¡Ofra! ¡Ofra! Si no copia les voy a borrar ¡Rat! 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 Bienvenidos a la familiaria del Profe Jesús Andrés ¡El noviadito! ¡Vamos a la casa! ¡Para el trigo! Si no copia les voy a borrar ¡Rat! 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 Bienvenidos a la clase de adivinación En esta clase van a aprender a ver el futuro Y abrir nuestro tercero ¡Uy! ¡Uy! ¡Profe! Yo hago eso pero en el baño ¿Qué por qué está llorando ahora Wade? Eso es que Iván me dijo que ella sabía leer el futuro Y en mi futuro me iban a pegar Y la que me terminó pegando fue ella Yo le dije que sabía leer el futuro Pues si le leyó el futuro Le dieron ¡Pum! el matragazo ¿Para votarán para adivinar la lotería? Un cipro de ser para ser millonaria Apotadísimas 100 millonarias cariño ¿Usted piensa ser millonaria con esa capa? ¿Ustedes creen que si yo pudiera adivinar la lotería Estaría aquí? ¿Estuviera descansando? Yo veo, yo veo que en el futuro de mañana tendrá un examen ¡Aaah! Yo veo, veo que lo voy a perder Yo veo, veo que Wade va a quedar de primer puesto ¡Boté, boté, boté, boté! ¡No, Dios mío! Yo no quería tener el segundo puesto Tranquilo, estar de segundo puesto no es tan malo Yo puedo ir al 20 y somos 15 Bienvenidos a la clase de pócimas Escúchanos, llamaron a nosotras clases de pésimas No, clases de pócimas, no de pésimas ¿Qué qué? ¿Por qué me hablo así? Te estoy hablando en señas de sordas Muchachos, hoy vamos a crear una pócima para enamorar Para que caigan rendidos a sus pies ¿Esto me escuchó? Usted vuelve a hablar de chistes de su ex y lo reinicie Ahora en el recipiente vamos a colocar arroz y agua para la poción Bueno, aquí está el agua, aquí está el arroz Venga, 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 ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Pues lo que dijo el profe ¿Cómo es psicológico? No, profe, profe, muestre la poción Revísala Ay, perdón, esa es la receta para el arroz con pollo No, profe Déjenme hacer la pócima a mí Necesitamos un pelo y un calvo Un pelo y un calvo Necesitamos dos uñas de un gato Dos uñas Si no copia, les voy a borrar Necesitamos agua extra virgen Un poquitico, dos gotas Y necesitamos sal Tarea ¡Ay, profesor! ¿Qué le pasó? Es que ella le estrelló la poción Yo no sé, profesor, yo estaba haciendo la pócima Porque agua virgen no hay Agarra agüita a la llave Si no le enamoro, lo purgo Pero algo se hace Ay, ya terminé la pócima Mamí, pruébala Yo sé que me quedo mal, pero pruébala No, señorita, que yo la pruebo ¡Ay! Ven, Nelson, ¿y ahora qué va a hacer con Joan? ¡Woo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tras! ¿Qué le pasó, Wayne? Profe, es que cuando yo le iba a hacer el chingo así Ella me metió un palazo Profe, es que lo primero que puede levantar la mano a una mujer Él me iba a levantar un palo Y yo, tómelo, me fue aquí ¡Azli, Lu, E! ¡Azli, Lu, E!